Y, pues, que en TV Azteca, ya ves que están grabando la voz, ¿no? Así es. Y los coaches son David Bisbal, las hermanas Hash, Yuridia y Yosfavela. Y resulta que en Azteca, pues, parece ser que pensaban que todos los demás podían dar problemas. David Bisbal es una estrella internacional. Yuridia tiene muchos años de no estar en Azteca. Las Hash también son súper exitosas. Pues sí, pero resulta que el que les da problemas es Yosfavela. Es Yosfavela. Que parece ser que ha sido grosero con algunos de los participantes de su equipo. Ya ves que van eligiendo su equipo. Oye, pues, si fue patán con Thalía, que no lo sea con alguien que va empezando. Es que ese es el asunto. Bueno, primero, para empezar, ¿quién se cree Yosfavela? Esa es la pregunta. O sea, ¿quién cree que es en la industria? Se cree Marco Antonio Solís, que tampoco está bien que fuera Divo, pero no lo es, ¿eh? El Buki no lo es. Pero, ¿quién se cree? O sea, como para tener estas actitudes de altanero, ¿no? Ahora, tú lo acabas de decir, si a Thalía se le puso el brinco, hay una anécdota de que Yosfavela fue con Thalía, supuestamente iban a componer una rola. Llegó mal y de malas, y entonces Thalía, pues, lo ve con esa actitud pésima y dice, ¿qué estás haciendo aquí? Si no quieres venir, si no quieres cantar conmigo, ¿qué estás haciendo aquí? Y se lo corrió, ¿no? Y vete de mi casa. Váyase, váyase. Porque Thalía tiene su estudio en su casa. Entonces, le dijo, vete de mi casa y lo corrió. Y Thalía lo compartió. Thalía lo dijo. De esas veces que cuentas una historia sin nombre, ¿no? Oye, pues, es como que los de regional mexicano no siempre les va bien en Azteca, ¿no? ¿Te acuerdas el que se peleó con la Chapoy? Ah, Remy. Remy Valenzuela, ¿no? El único ganón ahí fue Nodal, ¿no? Y Pepi, y Lupillo, ¿no? Ajá. Que los dos con Belinda. Espinosa también se le subió muchísimo, ¿no? Sí. Se volvió un hígado. Después de la voz. Pero bueno, al menos Espinosa ha tenido unos éxitos ahí. Pero Joss. Muchos éxitos. ¿Y Joss? Joss. Joss, ¿sabes la cuál? Dime una. No, es que no sé. Díganme una. O sea, en serio, no puedo entender que alguien, pero el otro día me estaban explicando, me decían, es que los que más insoportables se portan, me lo estaba diciendo. ¿Son los del regional? Un RP. No, los principiantes. Ah, ok, con un éxito ya se creen. Ajá. Los que apenas van empezando son los que se comportan. Terrible. Entonces, no lo entiendo. Que me lo expliquen con manzanas, mi cerebro no puede entender esto. Ya me puse de cabeza, ya medité, ya. Pues va a ser el sangrón que todos odian y vamos a amar a los demás, ¿no? A Bisbal, a Yuridia y a Haash. Y por esos tres, a mí sí se me antoja ver el programa, fíjate. Bueno, esos cuatro, porque Josh, Haash son dos. Yuridia, Yuridia, Jesús. Pues ahí la vamos a conocer porque nunca hemos sabido cómo es. Síguela en redes. Sin cantar. Ahí la ves. Cuando no está cantando. En redes sociales estás súper presente todo el día. O sea, todo el día te está compartiendo cosas, todo el día, o sea, en redes. ¿Dónde vive? ¿En Sonora o dónde vive? En México. ¿En la ciudad? La ciudad de México. Ah, ok. Este, ahí la ubicas perfecto, ¿cómo es? Ubica su humor, ubica, es súper juguetona. Yo conocemos hasta sus gatos. Tiene gatos. Conocemos su casa. ¿No tiene perros? Perro también tiene. Ah, bueno. Y también tiene perros. Este, conocemos cuando pidió una lámpara en Amazon y llegó incompleta y te contaba cómo la iba a armar ella. O sea, en redes es churidia y te enamoras más de Yuridia. ¿Eh? Ah, que ya te mandaron los farantuleros ya te mandaron. ¿Aquí te mandaron? Te mandaron así todo un tutorial. ¿De quién es? Para que sepas quién es Hannah. Es como fue y ven, ¿no? Y bueno, Ivette, nunca sabías cuál era cuál. O petuca y petaca. Petuca y petaca. ¿Quién era? Ay, no, pero ¿cómo lo vas a saber si estas no son gemelas? Y una es alta y la otra es chacarrita. Pues de todos modos. Ay, Jesús. Y una tiene cabello corto y la otra cabello largo. Es que yo siempre me confundo siempre con los, por ejemplo, con los, tengo problemas con los grupos de OB7 y con, y con la caba que nunca sé. Ven, ya más o menos estoy aprendiendo. Ajá. Ya cuando ya casi se van. Casi estoy aprendiendo después de treinta y cinco años del grupo. La única que sé y es inconfundible, me baila. La me baila. La me baila. Y a las demás que sí, Mariana y Calimba, claro. Y Calimba, sí. Ariboroboy, pero las chavas siempre las. Ah, las tres. A Erika. Sí, a Erika. Erika es la chaparrita güerita. La güerita, claro. Lidia, la de cabello negro. Fíjate. Y Mariana, la de cabello como entre cabecito. La que, la doble de Talía. Pues la de la hija del jardinero. Sí, la hija del jardinero. Ah, esa es Mariana. Y de caba, pues ahí sí ya, no me preguntes por qué. Oye, que Federica no se llama Federica. ¿Cómo se llama? No, me acuerdo. Consuelo Duval. No, no, no me acuerdo cómo se llama. Ah, no, Federica la de caba. Y que no tiene la edad que tiene. Yo pensaba que eran menores que yo los de caba y nada que ver, ¿eh? No, te llevan varios años. Federica tiene como cincuenta y tantos, ¿no? Sí. O cincuenta, no sé. Yo pensaba que eran de la edad de los de OV7. Yo pensaba que eran. Y es que empezaron después, ¿no? Ajá. Los de caba. Sí. Los OV7 porque empezaron de niños. Ajá. Los OV7. Sí, la onda vaselina, claro. Y estos ya empezaron más grandulones. Pero María José sí es mucho menor que Federica. María José. María José. Sí, María José es menor que Federica. Que tampoco sé quién es Jessie y yo. Dice. No. Ay, Jessie es el hombre. Pues mira, ahí sí también tardé años para. Y Joy es la mujer. Tardé años para no saber quién. Hannah es la chaparrita y Ashley es la alta, dice Marilu. Ok. Bueno. Y de haber de petuca y petaca. ¿Qué tal era petuca? Ay, no, yo no sé. Yo no sé. A ver, ¿quién es Javier Seriani y quién es Elisa Beristáin? A ver si Eriani y Elisa Beristáin. Los dos tienen cabello largo. ¿Quién es quién? No, pero pues. Mira, Javier es la de pelo café. Y Elisa la de pelo bueno. El de bueno. ¿No? Ay, ya nos vamos. Ya, ya, es bromi, es bromi. Ya, vámonos a la segunda hora. Ay, es que es bromi, ¿eh? Es bromi. Susana González Calla Bocas. Eduardo Santamarina abandonaría telenovela para irse a otra. De Chapulín. Y lo peor que le ha pasado a Juan Osorio. En dos minutos.